en la primera parte de este recorrido por el quito tour bus pues recorrimos parte de la avenida naciones unidas la amazonas vimos hermosos lugares desde este bus que jamás había visto conocimos parte de lo que es la iglesia santa bárbara una iglesia hermosísima que la verdad me dejó encantada enamorada vimos unos bailes espectaculares que si no has visto ese vídeo pues te lo voy a dejar abajo en la cajita de información para que vayas y le eches un vistazo miren toda esta hermosura chicos miren lo que nos explican que la parte de ya de arriba mira todo el trabajo que se hizo en su momento que hermosa esa decoración me encanta me encanta y 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 Aquí entre lentes, tapabocas y todo ustedes me dirán Yo la verdad estoy impresionada con todos estos lugares porque la verdad yo no había conocido esto Había visitado el centro histórico pero no había visitado algunas calles Por ejemplo esta es la García Moreno La calle que yo les había dicho de las Siete Cruces Y hay muchísimas cosas por aquí que por supuesto son lindas Miren este arco hermoso Y yo estuve muy fascinada también porque hay muchísima seguridad O sea señores, ustedes tienen que venir acá y conocer todo este recorrido del Quito Tour Miren este arco hermoso Miren este arco hermoso Se hicieron en la época colonial ¿no? Como podemos apreciar los trabajos que se hizo para la iglesia de San Marcos en el centro histórico La oriola del Santo San Marcos, la diadema de la Virgen Dolorosa, potencias, oriolas se trabajaron en este taller Otra máscara muy bonita y muy importante Igual el original es el oro con ojos de platino Y miren la técnica del repujado Esto se incrusta en estos tableros que están compuestos de brea, cera de abeja, resina de árbol, aceso conmigo, grasa de res Entonces ponemos en estado líquido previamente copiado el diseño Y con los inceles y martillos vamos hundiendo Ese es el repujado Miren este arco hermoso Yo construyo esos pero además de esos también los construyo los pequeños Porque es una mejor forma de que la gente no pueda de pronto comprar un grande pero si un pequeño Y se pueden llevar un pedacito de un bargueño como digo un pedacito alejito ¿no? Y yo los decoro de acuerdo al estilo de cada uno Miren este arco hermoso 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 Miren este arco hermoso